Hola Josemari, estábamos hablando de la lección disociativa de Aarón, la número 20, entonces yo te había dicho, bueno tiene que sonar, claro. Bien, para que esto suene más o menos, hay que hacer un poquito el juego de la huella, digamos. Tú sabes, y sobre todo con la izquierda, que es más difícil. Esto es lo que quería recordarte. Un beso fuerte. Gracias.